las horas pico se convierten en trayectos pesados por el barrio el llano donde conductores tienen que esperar por largos minutos para poder transitar por este sector que además con algunos arreglos que se están realizando han durado mucho más el recorrido en este vídeo que podemos observar este camión de una empresa de bebidas generó trancón en la vía ante la falta de imprudencia de estacionarse en una zona donde no debía un así no es